personajes que descubrieron sus dones y talentos y trabajaron en ellos para dejar una gran huella en la historia te invito a recordarlos y conocerlos el rey salomón también llamado jedi díaz es un personaje de la biblia su vida y obra se describen en la primera de reyes y la segunda de crónicas según los escritos sagrados fue el tercer y último monarca de la monarquía unida es decir antes de la separación del territorio israelita en los reinos de judá e israel hijo del rey david gobernó sobre un extenso territorio durante casi cuatro décadas tradicionalmente data entre los años 965 y 928 antes de cristo durante el reinado de salomón se construyó el primer templo de jerusalén y se le atribuye la autoría de los textos bíblicos titulados libros de eclesiastes libro de los proverbios y el cantar de los cantares favoreció las relaciones comerciales llegando hasta la india en compañía de irán de tiro entabló relaciones hasta con el reino de saba yemen y también mantuvo excelentes relaciones con los fenicios a los que entregó 20 ciudades de galilea en los textos mencionados se dice que el rey salomón heredó un considerable imperio conquistado por su padre el rey david que se extendía desde el valle torrencial en la frontera de egipto hasta el río éfrates en mesopotamia tenía una gran riqueza y sabiduría administró su reino a través de un sistema de 12 distritos y poseyó un gran harem el cual incluía la hija de un faraón consagrado su reino a grandes proyectos de construcción su creencia religiosa era monoteísta y en su vejez practicaba el politeísmo en el corán salomón es considerado uno de los más importantes profetas los musulmanes se refieren generalmente a él con la variante árabe de su la imán en el quebra naxt libro de la gloria de los reyes de etiopía crónica pretendidamente histórica de los reyes de etiopía se describe la descendencia de salomón desde su hijo menelik hijo de salomón de la reina de saba soy maritere sabrina psíquica medio te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres